Hola chavales, caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Amigos, hoy no tendré pensado hacer este vídeo la verdad, estaba viéndolo tranquilamente en stream Habré visto un par de minutillos y me he dicho, tío voy a grabarlo, voy a verlo tranquilamente Y si veo que me gusta como ha quedado el vídeo como tal, lo subo Así que bueno, si este vídeo está publicado como tal, pues oye, pues like arriba Vale, vamos a darle un poquito de caña al Rewind Hispano 2022 Ha salido hace casos 20 minutillos, así que vamos a ver Son 20 minutos, vale gente, como veis de vídeo, así que a ver que tal Tengo que decir que los primeros minutos me han parecido muy aburridos, la verdad, pero muy aburridos Así como, uff, que pereza, no, no sé, no sé cuánto Pero luego, ah, está muy guay, son cosillas guays Pero, me callo, ¿vale? A ver cuantas referencias vemos, esto es de Infojobs, que es patrocinador como tal de Rewind me parece Este es Alex Molon, cuando ya tenía financiación de la gente Y le empiezan a llegar donaciones de la gente Soy Alex y bienvenidos a mi Rewind Soy Alex y bienvenidos a mi Rewind Ese es el Fulagor Esa es Fulagor Esa es Fulagor Este percibe parecía Vax Fernández, pero no No era Vax Fernández Qué grande el puto fan, el puto Vax El Quackity Jack no sé quién es, la verdad, que saben, no sé Esa muchacha tampoco sé quién es Al principio es que no reconoció casi que a nadie, eh Yo soy igual Esto es por el, joder, toda esa semana o varias semanas que estuvo todo el meme este de, bueno, todos los memes De Jordi Wild, tío Esta muchacha no sé quién es, la verdad Este es el gentile, ¿no? O que sí, creo que se llama El ojero, entendido Estamos echando no sé quién es, creo Me suena, pero eso de que Busla en Gia por la cara Los pollos hermanos Con el sprint Hello And welcome to los pollos hermanos family Don Camarón Tenemos el mejor lugar para comer en familia Don Camarón Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón Ah, ese era Silver, ¿no? Mira a ver, Juan Esa no sé quién es Oh La Ari, ¿no? Ah, no, esa no es la Ari, es la hermana de la Ari, tío Amar bleach ¿Sí? Me he encontrado, Juan Esto no sé muy bien Me gusta mucho esa parte, ¿eh? No he visto mucho más de aquí, ¿eh? Aquí es cuando para mí Se ha animado un poco Y me han gustado Buen actor, en verdad, ¿eh? Buen actor, en verdad, ¿eh? La parte de Ibai ya se ve como habéis estado viendo bastantes eventos que ha ido haciendo Está muy guay La velada de Carola y el escursito Me gustó mucho la velada como tal Estos combates fueron una mierda, lo siento mucho, la verdad El mejor combate, sin duda, fue el de Ari Con Pase de Amor Luzu contra Lolito Que el Luzu se lesionó El virus contra Momo Que el virus decía No, es que tiene casco, no sé qué El casco es muy grande Y de ahí el meme Me tomó una pared aquí O sea, no ha grabado, parece ser Ese es el bueno, ese, ese Fue brutal, ¿eh? Lo vi aquí en casa con una amiga y fue brutal, tú Esto ha sido este año, qué locura Cómo va a pasar el tiempo, tú Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío Por el amor de este Rewind, somos dos hombres, con un mismo Qué guapo, tío 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 Este es el Bustamante contra el Jäger Mira, Germán, tío Qué fuerte, cuando lo he visto Qué fuerte, tío Y perdas decimos años Ya era hora, ¿eh? De que se diera un poco el reconocimiento Oye, fuimos la élite, ¿sabes? Como dirían ellos Formite, no construcción Uh, Twist Cup, qué grande Gente, de los mejores eventos, ¿eh? El tema de la Twist Cup Me gustó muchísimo, tío Lo vi por parte de ellos, Juan y Canecro ¿Hola? Canecro No ¿Quién cojones eres? Mío ¿Y tú qué miras? Qué visivo Prepárate No quiero, no quiero Para un combate No, no El Vaporio Oye, ¿quieres que te enseñe unos proyectos? Que sí, que no, lo que sí Que sí, que no, lo que sí Vamos Ya lo he visto más de aquí, ¿vale? He visto un poquito más Pero, nada, 30 segundos Oh, ese es el de ellos, ¿viste? ¡El Sultán! Vamos a saber La casa de migre Coña, ¿no? ¿No será capaz? ¡Ayer no demoras tan para el goce! Así que he visto Qué grande ratifa, ¿eh? Y a los jeeds, por supuesto ¡Ojo! A carreritas Qué guapo esto, ¿no? Uy, como puto moda El Lamborghini, tú El Lambo ¡Pap! ¡Bienvenidos a las pegarrampos de Lonnie 3! ¡Dame acá! ¡Rambo de la rap! ¡Chielander! Está haciendo un poco mención a Fórmula 1 Otro yo más siempre que a 6 ¿Qué coño? Porque estuvo participando De la chabineta Porque estuvo participando En un campeonato de Fórmula 1 Era bastante bueno Eso creo recordar ¡Ojo, ojo! ¡Que acaba de entrar una... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡1, 2, 3, 6! ¡Qué grande, eh! El Jair Romero no conocía absolutamente nada Tú no conocías por eso Por ese meme London Eye Esta parte está muy guapa, ¿eh, gente? Visualmente está brutal, ¿eh? Gente, ve que suele que rima y que yo los vea Porcina Fútbol Club ¡Chucho! ¡Eñe, eñe, eñe! ¡Francés de los cojones! ¡Grande, DJ Mario! Ahora... Me toca a mí El evento es suyo, ¿no? Míralo Un poco... Un poco caliente por el final Mira, Bobo Mira, Bobo Anda, anda pa' allá, Bobo Anda, anda pa' allá, Bobo ¡Uy! ¡El juego del hambre! Squid Game ¡Que guapo! ¡Locura! De los mejores eventos también Y es que me lo pasé brutal con el chocas, tío Bueno, voy yo, voy yo, voy yo Estaba... Aquí en esta parte estaba nervioso, ¿eh? Pero nervioso te lo juro Estaba temblando y todo ¡Uh! ¡Qué grande esto! Al final Contra Oli Oye, una pregunta ¿Cómo funcionaba esta prueba? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande! ¡No me lo puedo creer! ¿Carmaland? ¡No tiene pinta! Es el otro, el... Es que yo no soy muy fan... ¡Tortilla Land! Puede ser... ¡Tortilla Land! Entiendo, ¿no? Yo es que Tortilla Land no lo he visto nunca FsKarmaland, esto sí que es Grande stacks No, pobrecito Ay, mira, el Mikecrack, que grande, tío Que bueno Que grande, tío El Rich MC Ya prendió sus hilos Oh, los South Games, eh Que guapos también estuvieron, tío Aunque aquí hubo mucho Mucho bug, ¿verdad? De los South Games, creo que fue Sí, recuerdo, al final no me gustó nada de South Games Me pareció ridículo Totalmente ridículo Mucho tiempo ahí esperando, demasiado El Axothor, que grande El Auro ¿Qué coño? ¿Quién eres? El Auro Tu peor pesadilla, Melenas Filmación ¿Qué haces de la nación? Me voy a cagar en tu puta madre No entiendes nada Me escucho solo Bueno, escucha esto Solo yo pongo trampas a los streamers ¿Esto qué es lo de...? Vaya cuatro nominaciones tenemos este año Los Slam, ¿no? Y el Slam a clip del año es... Para ti Siempre ganas todo ¿Quién coño invita a Will Smith? Qué falso, ¿no? Hostia, qué falso, tío Qué falso, tío ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! Literal Eh, pero no han puesto nada de eso, eh De momento Del torneo que hizo... El y yo Juan A ver, pondrá la pelea de... De Willy, con Greg Hostia, el André, qué grande, André Oh, mamá ¿Qué haces, André? Te equivocas ¿El novio de Masi? El novio de Masi ¿Mi novio? Muy mamá Me gusta ¿Esto qué es? A ver, eso era la mano de la familia Abans De la cosa, ¿no? ¿Y esto qué es? Qué guapo, ¿no? Como si fuera el elfico, ¿no? Qué chulo ¿Esto es Rivendell? Sí, 100% es Rivendell Pero es como de Lego, ¿no? Es raro Ah, lo van a hacer como si ellos fueran elfos o algo Esto es Rivendell El deseo de los anillos El hogar de los elfos Oh, la reina es el segundo Aún no murió Oh, el Mariana es... Sí, ¿no? Está raro, ¿verdad? Mira que está raro El caso de Jeffrey Dahmer ¡Silencio! ¿Qué dice en su defensa? Fue The Chill De Chill, 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 De Chill Ah, De Chill, de Chill Esto es indignante, señoría Esto no lo entendí, es mucha, verdad Que no lo sigo demasiado O, ¿no? Ojo Bueno, bueno, bueno Eñe, eñe, los franceses, los franceses ¿Qué le vas a la pantalla? Ah, no, ¿qué es esto? Madre, señor Está volviendo esto Qué grande este drogador, eh Este drogador es muy bueno Oh, este año ha sido guau Parece tan lejano, tío Qué locura Lo de Reddit, tío ¡Sí! ¡Sí! ¡Apofrancia! Digo, ¡Apofrancia! Qué guapo, eh Muy bien representado de los píxeles, eh Muy guapo, esto fue lo de Reddit ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Apofrancia! Mucho bot ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No sabe ¡Ju! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Cuenta conmigo! ¡Oh, BTS, ¿no? Se supone ¡Ah, por los franceses! ¡Qué grande! Cuando ensino Toda la comedia espanohablante ¡Qué locura! ¡Qué guapo! Que sin ti la noche duele ¡Qué grande, eh La canción de que veo de fondo ¡Noche Todo no me lo he venido! Ya no quiero nada Que no sea contigo ¡Dale! ¡Hasta luego! Fuera paquete ¡Eñe! ¡Esa es! ¡Eñe! ¡Eñe! ¡Ahí todo el mundo ¡Eñe! 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 Bueno, un poco flipado Buen likecito ¡Ya se ha acabado! Joder, gente A ver, me ha gustado En la parte del principio Me ha parecido bastante aburrida No voy a caer En la parte del principio Me ha parecido bastante aburrida Gente, pero bastante La verdad No sé muy por qué En plan, los primeros 2-3 minutos ¿Sabes? Luego me ha parecido bastante chulo La verdad Me ha gustado Me ha gustado todo mucho, eh Me ha gustado bastante Ahora, ¿lo consideraría El mejor rewind? Yo creo que no, eh Fíjate No lo consideraría Como el mejor rewind Ni para somo Como, bueno Ha estado bien Pero no me ha dejado Comerse la sensación de No sé, ¿sabes? El año pasado Fue el de play Estaban como en play Tal y cual Guau, se me parece brutal, eh Con el hecho de Willyrex Con los hechos de Jetta No sé Me pareció Mucho mejor el año pasado La verdad No sé Gente, comentad nuevamente En los comentarios Que os ha opinado O sea, perdón Que os ha parecido Este rewind Que sí Que ya sabemos Que lo ha financiado Que sí Voy a ir a la mierda Que sí, Gerón O que sí ¡Vamooos! ¡Miau! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! No discutáis El amor es lo más importante Me quedo Esto está muy bueno Esa está muy buena ¡Eso está muy buena! Es que es Ese es mi teclado No Si que es Jagger, si Si que es Jagger, no se ha vio, fíjate Aquí está el topazador Gente, pues un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor, la verdad, si os ha gustado este tipo De vídeos así, algo más diferentes Fuera de lo que viene siendo Rainbow Six Pues oye, un like si hay que decir, ¿vale? A ver, ya como post-crédito, a ver, esto es a los Avengers ya Es Marvel O no Por todo, no ha salido el evento este que hizo Grefg, ¿no? La mierda esta que hizo de Minecraft, ¿no? Todo bugueado, todo no sé qué, ¿no? O si, si que ha salido ¿Alguien se cargó de ese evento? ¿Cómo se llama? Mira, padre, trope Vale, gente, pues lo he dicho, un placer Me ha gustado, no como otros años Pero ha estado bastante bien, amigos Un placer en el siguiente vídeo con más y mejor Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo